Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar del tema de la reapertura de los casos cuando tenemos algún tipo de deportación. Hay que ver esta situación porque si yo estoy en los Estados Unidos, nunca me fui, vamos a decir, que me dieron salida voluntaria, no me fui, eso se convierte en deportación. Me dieron una deportación en ausencia porque me señalaron fecha de corte y no me presenté, pues es una deportación también. ¿Pero qué pasa para hacer las peticiones para reabrir esos casos? Obviamente tiene que haber un cambio de circunstancias. ¿Qué significa esto? Algo que nos permita regresar a la corte para poder abrir ese proceso y tratar de quitar esa deportación. Ya que lo hemos platicado aquí, pero lo volvemos a decir, hay dos vías cuando tenemos una deportación. Si es en corte, obviamente podemos regresar a la corte, hacer un motion to reopen, pero basado, por ejemplo, en que una I-130 porque estoy casada con un ciudadano, estoy casado con una ciudadana, eso se puede intentar. Entonces voy a la corte, pero también puede presentarse un perdón que es el I-212. Nada más que aguas con este perdón porque si la deportación fue en ausencia, queda discreción del oficial entrevistador. Ya vamos a suponer que me dieron los perdones, voy a mi país para la entrevista, pero me pueden castigar cinco años en mi país por no haber estado en corte para recibir esa deportación. Hay que tener mucho cuidado, pero también hay que seguir con un abogado que sepa manejar este tipo de perdones para que tenga mejor y mayor información al respecto. Recuerda, motion to reopen para terminar el caso, quitarnos la deportación, o la I-212 para quitarnos la deportación. Hasta aquí nuestro comentario de esta semana. Tengan ustedes un excelente día. Gracias.